Número 4. Rizador, pinza rizadora. La temperatura se puede ajustar a través de 4 velocidades, hasta 220 grados. Dispone de un cable anti-enredos y un generador de iones negativos para hidratar el pelo y darle más flexibilidad. Este rizador utiliza un exclusivo revestimiento cerámico para evitar dañar el pelo durante el proceso de calentamiento. Está disponible en dos colores y se adapta a todas las necesidades. Pequeño y portátil, también es muy adecuado para viajar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Rizador profesional Curl Tongue. Se calienta rápidamente en 15 segundos y se desliza perfectamente por el cabello para un peinado controlado. Apta para todo tipo de cabellos. La temperatura es regulable hasta 230 grados. El cable de alimentación se puede girar. El rizador está recubierto de cerámica y turmalina y se apaga automáticamente a los 60 minutos. Excelente relación calidad-precio. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Pinza rizadora automática. Fácil de usar, no requiere habilidad ni experiencia. Basta con introducir el pelo, pulsar el botón lateral y obtendrá unas ondas perfectas y duraderas. Esta tenacilla rizadora ofrece cuatro ajustes de temperatura diferentes para adaptarse a distintos tipos de cabello. Fabricado con turmalina cerámica profesional, puede producir una potente masa de iones negativos para eliminar el encrespamiento y evitar que las altas temperaturas dañen el cabello. También es práctica para viajar. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Rizos y ondas perfectos con este precioso rizador automático Curl Tongue. Puedes decidir el volumen de tus ondas gracias a los dos diámetros intercambiables. Incorpora tecnología iónica para dar más brillo y suavidad al cabello. Ofrece dos temperaturas y tres ajustes de tiempo para una gran variedad de rizos, estilos de ondas y volumen. Apta para todo tipo de cabellos. Además, el cable de 2,5 metros es giratorio. El revestimiento cerámico de los cilindros distribuye la temperatura uniformemente y protege del calor, para un cabello brillante y ondulado en cuestión de minutos. Función iónica anti-encrespamiento. Excelente producto. Compre este producto con el enlace en la descripción. Compre este producto con el enlace en la descripción.